Oye, ve tu retrato, niña Isabela, salvo ser justo, salvo ser propio, salvo que llera. Linda, mata, nevelo, veina, juano, salvo ser poco, salvo ser gordo, salvo ser caro. Con la luz de tus ojos a todos pierden, salvo que lloran, salvo ser bizco, salvo ser verde. Con la luz de tus ojos a todos pierden, salvo ser grande, salvo ser bella, salvo que llera. Con la luz de tus ojos a todos pierden, salvo que lloran, salvo que lloran, salvo que lloran, salvo que lloran. Tus dientes son arajas de fino en calce, salvo ser poco, salvo ser negro, salvo ser grande. Tu cintura embellece, tu linda facha, salvo que doblas, salvo que fuerces, salvo que agachas. Tu cintura embellece, tu linda facha, salvo que lloran, salvo que lloran, salvo que lloran, salvo que lloran. Tu cintura embellece, tu linda facha, salvo que lloran, salvo que lloran, salvo que lloran. Gracias.